¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de jueguitos de rondel. El sistema de rondel es bastante interesante. Es un sistema en el cual los jugadores van a seguir una cierta secuencia, puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o al revés. Vamos a poder hacer acciones y de manera progresiva movernos en ese rondel. Algunas veces teniendo mucho control sobre a dónde giramos, algunas veces tenemos que aprovechar el sentido mismo del rondel para sacar ventaja. Pero bueno, es un sistema que muchos juegos de mesa utilizan y la verdad es que los juegos que están en esta lista lo utilizan de manera diferente entre ellos. Así que vamos a echarle un vistazo a mi top 5 de jueguitos de rondel. En el número 5 tenemos un jueguito donde mientras menos hagas una acción, más fuerte se va a volver. Estoy hablando de Crusaders. En Crusaders vamos a tomar el rol de alguna de las casas de las cruzadas y vamos a ir conquistando zonas en el tablero, construyendo edificios, sacando ventaja de que algunos jugadores ya conquistaron algunas zonas del tablero para nosotros poder sacarle más puntitos. Y una de las cosas que más disfruto es su sistema de rondel. Primeramente, el rondel va a dictar las acciones. Dependiendo del número de tokens que tenga la acción, los quito. Y a manera de un sistema de mancala voy poniendo los demás tokens en las siguientes secciones del rondel, haciendo que, pues, la acción fue fuerte y las acciones que no escogí se van haciendo más y más fuertes a costa, claro, de que la acción que acabo de hacer ya no va a ser para nada fuerte. Al mismo tiempo puedes mejorar esas secciones del rondel para tener más flexibilidad y más poder. Y entonces es un sistema muy bueno de balance entre qué acción quiero hacer, qué acción me conviene hacer, qué acción me quiero esperar para después mejorarla y sacarle todavía más ventaja. Y esa toma de decisión, la verdad, es muy buena y se aprecia bastante en Crusaders. Es un jueguito del cual no se habla mucho, pero la verdad es un juego que yo disfruto bastante. Ojalá tocar un poquito más de mesa. Sin embargo, el rondel no es tan interactivo con los demás jugadores, por eso está en el número 5. En el número 4 vamos a tener a Coloma. La verdad, Coloma es un juego que me sorprendió, es un juego que conocí este año. Pero su rondel de acciones es muy, muy interesante. Es un colocación de trabajadores en donde vamos a estar tomando algunas acciones, dependiendo de los símbolos que tomemos. Vamos a poder activar algunos combitos que vamos haciendo con edificios. También tenemos la opción de pelear con los bandidos. Y desde luego estar expandiéndonos en el Viejo Oeste, poniendo algunas de nuestras caravanas, canasas de campaña y demás para sacar puntos de victoria. Sin embargo, todo esto sucede con un rondel central en donde vamos a mandar a nuestros trabajadores. Al inicio del turno, cada quien en secreto escoge hacia dónde va y aquí está lo divertido. El rondel va girando, desatando eventos, bloqueando algunas acciones. Y está el sistema de Boom. El cual, si la mayoría de jugadores va a una sección, esa sección automáticamente se vuelve peor. Y recompensa al jugador o los jugadores que fueron a donde había una zona bloqueada, dándoles una acción todavía mejorada. Así que es un poquito de Push Your Luck. Y esa interacción de quiero ir a tal sección del tablero, pero a lo mejor Pedrito también quiere ir. Y esa tensión entre cada turno, combinada con las acciones y los combos que puedes hacer, se disfrutan bastante en Coloma. El número 3 es un jueguito del que ya hablé en el canal. Hay una reseña, te voy a dejar aquí la liga y estoy hablando de Ikki. En Ikki, el rondel es la calle por la cual vas a ir dando vueltas con tu personaje y tú puedes medir qué tanto quieres avanzar. Dependiendo de qué tanto o qué tampoco quieres avanzar, te va a permitir tomar el orden de turno durante algunas acciones. Así que te pueden ganar lo que quieras. Pero al mismo tiempo, darle vueltas al rondel te permite ir mejorando tus demás trabajadores. Es un sistema de rondel que me gusta porque no solamente te da una decisión de qué tanto te quieres mover en él, sino que hay una recompensa cada vez que das una vuelta. Pero la verdad, Ikki, combinado con esta toma de decisiones y un poquito de set collection en varios aspectos, se vuelve un juego muy, muy entretenido. Además de que siempre te mantiene al borde de la butaca si no te preparaste para los incendios. En el número 2, un juego que tiene dos rondeles incluidos. Estoy hablando de Biscounts of the West Kingdom. La verdad, es mi favorito de la serie. Y sus rondeles en el cual vas a ir tomando acciones con tus personajes, ya sea por el círculo de dentro o por el círculo de afuera para construir, para conseguir libros. Al mismo tiempo, tienes un rondel de combitos en el centro, en el cual vas a poder poner a tus seguidores para tener influencia en el reino. Y la manera en que funciona es que cuando tienes tres, explota, uno sube, uno se va a la derecha, uno se va a la izquierda. Vas guardando los monitos en el segundo círculo y te van a ir permitiendo ir subiendo, desatando combos. La verdad es que esa parte del rondel combinada con la selección de acciones alrededor del tablero. Y aparte, ensúmenle que tiene una mecánica similar a Newton, donde escoges una carta y vas juntando combitos conforme lo que vas haciendo, permitiéndote planear. Es un juego que me parece muy completo, muy divertido, quizá dura un poquito más de lo que debería, pero aún así lo disfruto bastante. Y finalmente, el número uno, mi juego favorito de rondel, estoy hablando de Teotihuacán. En Teotihuacán vas a ir moviendo tus dados alrededor del tablero, dependiendo de dónde caigas, es las acciones que puedes hacer. Pero no solamente eso, también vas a tener que contemplar con qué valor llega tu dado, cuántos dados tienes ahí. Y a diferencia de algunos otros juegos de los cuales mencioné, aquí cada uno de tus dados equivale a un trabajador. Así que puedes mandar uno a una zona específica, quizá para no tener una acción interesante, pero te estás preparando para que en el siguiente turno llegue el otro dado y tengas una acción todavía más fuerte. Teotihuacán es un juego de dados donde nunca vas a lanzar los dados, sin embargo, sí te importan los valores porque influye en qué tan buenos son, en qué momento se mueren y obtienes una recompensa, y al mismo tiempo influye qué tanto los tienes que alimentar con cacao. Las expansiones de Teotihuacán todavía añaden muchísima más personalización, puedes cambiar el orden del rondel, puedes agregar algunos recursos, algunas acciones extra. La verdad es que es un juego que si te gusta el juego base, te recomiendo ampliamente que le eches un vistazo a las expansiones, ya que agregan mucha rejugabilidad, mucha variabilidad, y una maravillosa personalización con todos los módulos que tiene. La temática, eso sí, está un poquito por encima, pero bueno, una cosa por otra. Y ese fue mi top 5 de juegos con rondel, comenta aquí abajito cuál de los que mencioné es el que más te gusta, cuál es tu juego favorito de rondel, y si crees que hay alguno que omití y que debería estar en esta lista. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!